¿Qué pasa mi gente? Tal vez diría que otra vez el aliado de izquierda está de nuevo. Pero seamos sinceros, todo esto es para meter relleno en los videos y lograr tener unos segundos más para poder llegar a los 8 minutos. O esperen, joder. ¿Qué pasa mi gente? Sean bienvenidos a un nuevo video y estarán diciendo ¿Otra vez este pelo de algodón de azúcar sacando por décima segunda vez un video de memes de la casa búho? Joder Jimmy, tú sí que sobreexplotas a la casa búho. Y pues ¿Qué quieren que diga? Pero antes de empezar con los memes, quiero mandar un saludo a Castro Hernández. Gracias por estar apoyando el canal, la verdad se te agradece. Y ahora sí, empecemos con los memes. Nadie nunca me dijo que el poder venía con responsabilidad. Y yo qué chingados, ¿Estoy pintado o qué? Línea temporal se ajusta luego del campeonato del cruce azul. El umiti comienza a ser recícroco. No me lo agradezcan amigos búhos, les dije que este año era el bueno. Amity luces son rojas, más gays no se pudieron verse. La verdad, las cosas como son. El que se mueva es fan de Bocha, yo y mi compa, uy quieto. Los que las personas normales ven, los que ven los fans del umiti. Amity Briggs, ¿Te quieres casar conmigo? Vaya, entonces así se siente. Mi vida resumida en una foto, concéntrate. En cambio el Jimmy, viendo una mariposa XD. Primera temporada, aléjate de ella. Temporada 2, aléjate de mi luz. En la tercera temporada, oye güerito, aléjate de mi esposa. Ay dios mío, ¿Se imaginan ese círculo amoroso como en Star? Mis sueños, la carrera que escogí y yo. El Joti por Lili. ¿No tienen el presentimiento que algo malo va a pasar? El profesor de gimnasia, el conserje. La verdad, las cosas como son. Profe, ¿Cómo que grupos de cuatro? Si ve que no tengo amigos. Ay dios mío, el Jimmy en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria, en la universidad, en el trabajo. Joder, hasta en el mismo YouTube, dios mío, estoy solo. Estúpida y sensual Amity hizo que me sonrojara. Ay, nuestra querida luz bien enojada. El director en el capítulo 2 de la segunda temporada, B-Like. Ay dios mío, a mí me dio mucha tristeza verlo llorar. FAN ANTIGUOS, NUEVOS FAN. ¿Quién es ella? Es nuestra diosa Dana, que acaba de ganar el Peatbody a Duarte y estamos como locos. Ay dios mío gente, hemos ganado ese premio. Hice un video hablando de eso. Acá abajo voy a dejar el link para que vayan a verlo si no lo han visto. XD. Esa niña de allá jamás ha visto a su padre. Ay, me van a funar por este meme. Bueno Lilith, Luz ya se fue de la casa. Nos tomamos unas pociones. Cuando Lilith y Joty se vuelven buenos amigos en esta temporada. El que los chipeaba desde la primera temporada. Me llamaron loco. ¡VIVA LOS NOVIOS! ¡VIVA! Temporada 1, el bus todo chiquito. En la temporada 2 ya creció. Los fans del Willom por bus. Mi momento ha llegado. ¡VIVA LOS NOVIOS! ¡VIVA! Te acabo de conocer y te quiero. Todo el fandom con ellos dos. ¿Cómo creíamos que serían? ¿Cómo realmente son? El fandom. Creo que me estafaron. Con esta escultura te declaro mi amor por ti, Joty. Ay, Lulu. Ay, Lulu. Voy a pasarme al lado oscuro. Al lado oscuro de las nutrias. Lu siendo expulsada de Hesday. Toma esto como una lección manopla. Una Braik siempre cumple su parte del trato. ¡Eres como Hitler! ¡Pero al menos Hitler se preocupaba por Alemania! Mi madre entrando a mi cuarto a las 3 AM porque escuchó algo. Yo fingiendo estar dormido. Y yo aquí me pregunto dónde demonios está la firma de este dibujo para darle créditos al autor. Cuando tu papá te lleva a echar colado y te enamoras de la hija del patrón. Amor prohibido por mi pura por las calles. Porque somos de distintas sociedades. Todos ellos tienen algo en común. Se sacrificaron para salvar a quienes más querían. Quiero ver sus Fs en el chat, gente. Quiero ver esos Fs en el chat. Cuando entra a un lugar diciendo buen día y nadie me contesta. Por eso odio a la humanidad. El diablo. El güey que mata perritos de Minecraft por placer. ¡Eres un monstruo Rick! ¡Eres como Hitler! ¡Pero al menos Hitler se preocupaba por Alemania! Yo nunca encajé igual que Luz. Pero ella y todos en Tech Hall House siempre estuvimos ahí para mí. Además, los raros debemos apoyarnos, ¿sabes? Está la vieja sabrosa y la vieja sabrosa. La verdad, las cosas como son... Y bueno mi gente, estos fueron los memes de la casa búho. Si lo sé, son 12 malditos capítulos, Dios mío. Jimmy, ¿no tienes otra cosa que hacer? Dime, ¿por qué demonios sobreexplotas esta serie? Por Dios. Puedes hablar de otras, de miles de series que hay. Pero no solamente te concentras en esto. ¿Y qué quiere que diga, gente? ¿Qué quiere que diga? Es una serie que yo me siento muy, pero muy cómodo. Aunque sí, últimamente he estado pensando en hablar de otras series. Quiero hablar de la película, esa famosa película que salió en Netflix. Que trata de una familia luchando contra robots. Sí, lo sé que ya tiene más casi como una semana, dos semanas, tres semanas, un mes que salió. Pero es una película que quiero hablar. La voy a tratar de traer a este canal. Dando un resumen, análisis o no sé lo que haga yo. Hablando de esa película y dando mi opinión. Dios mío, ya saben lo que yo hago aquí. Y ahora sí, antes de irme me gustaría que me regalaran un like. Y se suscribieran si no están suscritos también. Si me quieren apoyar un poquitito, pero un poquitito más. Compartan este video entre tres a cinco amigos. Esta pequeña acción me estaría ayudando demasiado. Literalmente, porque hay que ver los números del canal. Dios mío. No logramos llegar ni a las 500 visitas, gente. Ay, Dios mío. ¿Qué nos está pasando? Yo me acuerdo en esta época de oro de este canal. Cuando la mínima era de 1500 visitas por video. Pero en fin. ¿Qué se puede hacer? Y ahora sí, sin nada más que decir. Nos vemos en el próximo video. Bye, bye. Ahora sí, el Umiti va a ser canon. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!